... Bueno, un día histórico para Ascensión, la inauguración del cuartel de bomberos. Marcelo como segundo jefe, seguramente una gran emoción, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, Rubén, no alcanzan las palabras de agradecimiento porque, bueno, sabemos que esto se arrancó de cero, un sueño que se cumplió y que, bueno, y que va a seguir seguramente progresando porque nosotros, bueno, todos los bomberos estamos despasados y, bueno, yo sé que hay muchos chicos que tienen por ahí la gana de formar parte también de esto, así que, bueno, esto seguramente va a seguir avanzando. La verdad que, bueno, te dije del agradecimiento, esto fue gracias a la población que colabora mucho, se hicieron chanchos móviles, rifa, así que, bueno, no hay palabras de agradecimiento y, bueno, la verdad que destacar el trabajo que se está haciendo por parte de comisión, del cuerpo activo, así que, bueno, la verdad que muy feliz. Bueno, Miguel, como jefe, un sueño hecho realidad, compartido recién también con quienes te precedieron en la escapatura, ¿no? Sí, no, o sea, ellos, los dos jefes anteriores, o sea, no pueden dejar de faltar por el hecho de que, bueno, se remó desde siempre, empezamos desde abajo y ya pasaron 25 años, o sea, no se puede dejar de mencionarlos a ellos, por ahí más Adolfo que tuvo muchos más años, y bueno, y nosotros, como esto es gracias a la población y decirle a la población que estamos completos, que estamos bien provistos, que estamos bien capacitados como para brindarle el mejor servicio que pueda, dentro de nuestro humilde conocimiento. Pero bueno, desde ya muchísimas gracias a todos y, bueno, y tratar de inculcarle a las generaciones nuevas todos los conocimientos que puedan aplicar ellos para un futuro. Bueno, son 25 años y, bueno, ya la aposta va quedando también para los nuevos cuadros como vos, Marcelo, y otros tantos que vienen detrás, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, es un compromiso importante, por ahí un desafío por cumplir, hay mucha sangre nueva, por suerte en Ascensión, pero bueno, sabemos que el sostén importante acá en el cuartel son los viejos, como nosotros lo definimos, que son los que se van a ir, pero bueno, yo sé que ellos van a estar presentes porque sé que van a formar parte de comisión, las ganas siempre van a estar, eso no se desgasta, el bombero se puede llegar a jubilar, pero sigue siendo bombero de por vida. Y déjame también remarcar el agradecimiento a todos los que formaron parte de comisión desde el inicio hasta el día de hoy, así que bueno, y a seguir trabajando, a seguir trabajando. Porque ya que es el comienzo a esta realidad, Miguel, mucho ha pasado, mucho se ha transitado en esta institución y, bueno, y hoy se ve coronado con este momento, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, empezamos de abajo, primero tratamos de asegurarnos de obtener la personalidad jurídica y de ahí, bueno, hubo un grupito que rindió, se animó y se armó un muy buen grupo, 25 años no es nada, ya nos conocemos, hemos tenido nuestros pros y nuestros contras, pero siempre se salió a flote, siempre tratamos de tirar todos para adelante y gracias a Dios, en este momento, para mí, bombero, es una familia. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a usted. Ricardo, realmente como intendente te toca este honor, seguramente en lo particular de la inauguración del cuartel en tu pueblo, ¿no es cierto? Sí, sin duda, Rubén, la verdad que una alegría inmensa poder participar institucionalmente representando el Ejecutivo Municipal en la inauguración del cuartel de bomberos de Ascensión es muy grato. Y realmente recorriendo las instalaciones y felicitando a todos y cada uno de los directivos, del personal del cuerpo activo y de todos los que han colaborado porque recuerdo que hay infinidad de personas que han colaborado y a lo largo de estos años han estado integrando la comisión, el consejo directivo. Así que mi evocación, mi recuerdo, mi saludo y mi afecto a todos ellos. Son 25 años que se ven reflejados en este enorme logro, ¿no? Tanto en lo de edilicio como también en cuanto a herramientas, materiales y demás, ¿no? Sí, realmente uno no tiene siempre la posibilidad de recorrer las instalaciones y ver ahora en detalle, por ejemplo, la autobomba nueva con todo el equipamiento interior, realmente sorprendente, realmente sorprendente. Así que felicito, felicito a todos los que lo han hecho posible y por supuesto, felicito a la localidad de Ascensión que ha colaborado. Acá hay mucho dinero invertido, las instalaciones así lo demuestran y realmente esto es un logro de los directivos y de la comunidad sin ninguna duda. Como siempre desde el gobierno municipal apoyando estas instituciones que hacen al bien de la comunidad, ¿no? No, no, por supuesto. Siempre, siempre trabajando conjuntamente con ellos en lo institucional. Bueno, te puedo comentar que el día jueves a la mañana estuve en la Escribanía General de Gobierno y como ya le he comentado a las autoridades, bueno, en forma privada por supuesto, ya está lista la escritura traslativa de dominio de este predio para firmar. Así que ahora sí le vamos a poder entregar en unos días más la titularidad y la propiedad plena al Cuerpo de Bomberos de Ascensión, lo cual es muy grato para nosotros. Muy buena noticia, Gardo. Gracias. Y bueno, a seguir disfrutando de esta fiesta. Sí, sí, como no, así vamos a estar con todas las autoridades y con toda la comunidad festejando con el Cuerpo de Bomberos. ¡Suscríbete al canal!